Muy bien, continuamos en Anitotal TV, seguimos del Congreso Tecnológico CREA 2014, ahora estamos con Silvina Rocadruna, ella es responsable del área de riesgos agrícolas de Zurich. Silvana, un poco, ¿cómo están viendo al productor frente a una campaña que pinta muy complicada desde lo que tiene que ver con los precios, lo que tiene que ver con impuestos, lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la adopción de tecnología? ¿Cómo lo están viviendo ustedes desde el sector de los seguros? Bueno, por suerte el productor agropecuario en la Argentina considera el seguro una herramienta importante de protección y cada vez más observamos conciencia aseguradora en el productor agropecuario y es una herramienta que el productor utiliza campaña a campaña para mitigar el riesgo climático. ¿Qué tipo de cobertura vienen tomando? Generalmente uno, cuando se habla de seguro con el productor medio, se habla de granizo, de cosas quizás muy puntuales y pólizas básicas, por llamarlo de alguna manera. ¿Se está empezando a tomar algún tipo de adicionales sobre las pólizas o se mantiene un poco a resguardo sobre eso? En la Argentina el 94%, aproximadamente 95% de las coberturas que se contratan son seguros contra granizo con sus adicionales, viento, helada, incendios sin cargo y cobertura de resiembra, es lo que normalmente busca el productor agropecuario. Bien, generalmente cada vez que hay algún problema climático empezamos a escuchar hablar de los seguros multirriegos desde el punto de vista del gobierno, siempre que no, que no podemos esperar, que la lluvia... ¿Ustedes esto lo ven factible, lo ven posible, ven que tendría una póliza accesible para el productor o tendría que ingresar, como pasa en otros países del mundo, el Estado a subsidiar las pólizas? ¿Cómo lo ves? Nosotros estamos de acuerdo con todo lo que impulse o sirva para potenciar este sector. La realidad es que, como te decía antes, hoy por hoy el mercado de seguros multirriesgo está en alrededor del 4% o 5% de la superficie que se asegura y el resto de las coberturas que hoy contrata el productor agropecuario pasan por el lado de granizo y todos sus adicionales, pero todo lo que sirva para potenciar el sector es bienvenido. ¿Ustedes creen que el gobierno va a tomar alguna medida, esperan algo, tienen alguna señal o fueron solamente anuncios que no pasaron a mayores? No, por el momento, o sea, todos, yo creo que todos trabajamos desde el sector privado y destino desde el público para tratar de resolver o de brindar soluciones a un sector que para este país es estratégico. Muy bien, bueno, señora, muchísimas gracias. De nada. ¡Gracias!